Para que tu fuiste corriendo a decirle a Clovis que yo te dije que esto es lo que te lo he regalado Osea tu no le contaste esto Como una niña tonta Una niña tonta Que onda amigos de Youtube sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aqui tenemos ahora a Leska que esta molesta Porque bebesita ha estado hablando mal de ella con Clovis Entonces justamente por eso es que dice que no se le hace justo Que bebesita el dia que le dijo el comentario de que se lo regalaba Fue corriendo a decirle Entonces dice que la confronto y le dijo que porque había ido corriendo a decirle eso a Clovis Y que se hizo la niña tonta Entonces obviamente lo negoo dijo que no habia sido Y es que recientemente le genero otro chisme Donde al parecer bebesita le dijo a Clovis que la carta que le habia regalado Que se habia burlado de ella Entonces dijo Génesis que no Incluso la melaza mando a llamar a Clovis Entro y le dijeron que literal a Leska hasta habia presumido su carta de que estaba muy bonita Porque dice a Leska que ella valora ese tipo de detalles Independientemente de que no lo quiera como para una relación Valora el esfuerzo que le pone a sus detalles Y que jamas se burlo de eso Y que literal quiere confrontar a bebesita Para ver porque esta inventando todas esas cosas De que se habia burlado de su carta Pero bueno sin mas no olvides suscribirte al canal Dejar tu like en este video Y compartirlo con todos tus amigos Gracias por ver el video